Pero, ¿cómo les va, mis queridos amigos? ¿Cómo les va, mis queridas amigas? Es su buen amigo el fucking Cursor en la pantalla. Por las dudas lo quería tener, por las dudas de que lo extrañara, no he prohibido estilo. Tuve que reiniciar porque se me clavó el fucking coso, el joystick, la última vez, así que... Si bien es por eso, no porque aparte fui tan pelotudo de que agarré y desperdicé un montón de pociones en eructos y en cosas así, no, para nada, para nada. Che, yo, hay alguna forma de... Sí. Mirá, acá arriba te muestra los totales que tenés de pingüinos, o sea que yo, en teoría, lo que quiero hacer es sacrificar azules. No sé si los vamos a necesitar para algo, no me acuerdo el jefe de este lugar. Pero bueno, vamos a sacrificar los azules, por casey, vistas. Porque tenemos mucho, entonces deberíamos sacrificar la mitad de azules y la mitad de... Casi no lo mando al medio de la verga, pero bueno, la mitad de azul y la mitad de amarillo tendremos que sacrificar. No sé cuántas flores hay acá. Y no sé cuántos pingüinos necesito yo tampoco, pero bueno, vamos a empezar a matar, vistas. Ya sabemos que sacrificar pingüinos al oscuro dios de la flor blanca es muy divertido. Así que vamos a agarrar y vamos a empezar a matar pingüinos para que mueran de una forma horrenda. Está, a ver, ahí, ahí, alíñalo bien y ahí está, vamos a mandar a todos los pingüinos que mueran. No, no rompas eso. No, eso es comida para los pingüinos blancos, eh, no rompá los huevos vos, porro. Ahí está, bueno, vamos a mandar, vamos a mandar a los amarillos y vamos a mandar un montón de amarillos ahí. Toma, hay uno azul por las dudas. No rompá los huevos, literalmente, no rompá los huevos, porque, porque no, vistas, porque lo estamos guardando para los pingüinos importantes, que son estos. Ahí está. Y esto, o sea, a diferencia de la mayoría de los chistes que yo hago, esto no es un chiste raciste. No quiero decir que los pingüinos blancos son mejores, porque son blancos. Son, son edición limitada en realidad, por ahí, eso es lo que tienen de diferente. Ahí está, ahí, rompelo y vamos ahí, dale, chupen, chupen. Chupen, chupen. Si yo tuviera un harem, yo le diría exactamente eso, pero bueno, si ustedes no saben lo que es un harem, no lo googleen, por razones. Por razones, muy importante. Estoy buscando a ver si hay más huevos para romper o algo, pero me parece que no. Y si hay, bueno, me chupo un huevo. Chau, listo, nos vamos derecho a la próxima, el próximo piso, lo que sea. No sé cuántos pisos tiene esto, pero bueno. No sé cuántos pisos tiene, ahí, complejo subterráneo. Uh, pero sí me acuerdo de este piso, pará. Quédense todo ahí, que no me siga ninguno. Bueno, que el valiente presidente va a ir y va a hacer explotar todo. Ahí está, vos explotá, exacto. Una recomendación que les haría es que si... Mirá vos, mirá vos la forrada. Que vengan a este lugar, se me ocurre, después de conseguir las... La mejora que hace que los capitanes corran más rápido. Porque evidentemente lo vamos a necesitar. Eh, bueno. Este piso es el mismo demonio, pero bueno, no importa. Eh, ahí, toma. ¿Dónde mierda está el tesoro, hablando tú un poco? ¿Dónde mierda está el tesoro? ¿Acaba de salir algo? Tiene que estar bajo tierra. Encima me trae... Oh, bueno. Vale, está bien, cáete, si querés. Encima me ponen el tesoro bajo tierra. ¿Vos podés creer que sean tan porro la concha de tu remil, madre? ¿Dónde mierda está el tesoro? Oh, no, querida. Vos pensá que te vas a quedar ahí. No, 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 no. No, señor. Aparte, no sé si notaron que yo agarré, fui por este lado y no cayó la segunda bomba. Después agarré, volví por este lado y cayó una segunda bomba. Así que mirá vos, la puta madre que la parió. Después cuando pase con todos los pingüinos, significa que no estamos a salvo. Ok, bien, otra bomba ahí. Acá va a haber una trampa de acá a la luna. Pero bueno, si estoy solo, por lo visto no va a caer. Porque bueno. Ok, ahí cae una. Si eso hubiera caído con todos los pingüinos, yo me tendría que haber venido hasta acá atrás. Y traer a todos los pingüinos. Pero seguramente algunos pingüinos van a querer llevar el tesoro. Bueno, entonces, vamos a agarrar con los otros los... A ver, a ver, a ver, querido Gil que juega. Usá estas cosas raras llamadas palabras. ¿Eh? Usá las palabras. Así nos comunicamos mejor. Porque si no, se quedó un Rolando. El Rolando va a morir. Es una lástima, pero el Rolando va a morir. Porque no... Ah, no, zafó. El Rolando que pudo. El Rolando que pudo. Y el negro no puede. El negro no puede. No puede dormir. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Esas son las canciones argentinas de hace mil millones de años. No saltés, pelotudo, porque no te voy a levantar. Ok, bueno. ¿Estamos todos? ¿Estamos todos? Me parece que falta el Rolando que es una hoja. Bien. Ok. Primero. No levantemos nada. No levantemos nada, les dije. Ah, bueno. Por lo visto no pasó nada. Ahí está, ¿ve? Ahí está. Yo qué mierda dije. Yo qué mierda dije. Yo qué mierda dije. Ahí hay una trampa de acá a la luna. Ahí hay otra trampa de acá a la luna. Van a morir pingüinos. Van a morir pingüinos y no quiero mirar. Murió un Rolando. Murió un Rolando y no fue la hoja. Ok. Bueno. La remil concha de la vaca de la remil reputa madre. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la estrategia del... La estrategia maricona le vamos a llamar. Lo que voy a hacer va a ser volverme. ¿Me voy a volver? Yo sé que a ustedes les chupo un huevo. Que van a estar aburridos y todo. Pero yo me voy a volver hasta la remil concha de su madre. Porque si no voy a seguir perdiendo Rolando. Voy a seguir perdiendo pingüino. Y así mirá lo que tardan los gordos. Hijos de mil puta esto. Yo sea de paso yo estoy bastante gordito. Pero bueno. No importa. La hipocresía al máximo. En fin. Bueno. Nos vamos a volver. Nos vamos a volver. Porque descubrí una mejor forma de hacer esto. Que es directamente llevando a los pingüinos blancos. Yo tendría que agarrar. Llevar a pingüinos blancos. Tenemos que hacer la estrategia maricona. Llevamos nada más que los blancos. Que los blancos pican como unos hijos de puta. O sea pican es correr rápido. Yo sé que también puede ser aplicado a un mosquito. O algo por el estilo. O algún bicho picador. Pero en este caso nos estamos refiriendo a correr. Que dicho sea de paso. En el idioma español de España. Tiene otro significado. No lo googleen. Pero no importa. Pero dicho sea de paso. También coger. En el idioma español. Tiene otro significado. Que es agarrar y o tomar. Algo con la mano. O agarrar. Digamos. Un agarre. Nada mal. Nada del otro mundo. Nada chancho. Bueno. No lo digan en Argentina. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué no? Ok. Bien. Se lo llevan. Por lo visto. Se lo llevan. Para siempre. Se lo llevan. ¿Tengo lo suficiente para llevar esto? Sí. Listo. Nos llevamos las dos cosas entonces. ¡Oh! Ahí está. Buenísimo. No hay nada que pueda salir mal. Excepto que. Si una bomba le cae al primero. Después les va a estallar al segundo. Ok. Por ahora todo bien. Por un gor ahora. Y después ya deberían estar a salvo. Si antes pasé con todos los pingüines y no saltó nada. Pero bueno. Yo como soy medio maricón. Los vamos a estar mirando. Ah. Ya está. Listo. Bueno. Eh. ¿Dónde estaba el... Coso? ¿Dónde está el... Ahí? ¿Listo? No. Vamos a parar. Acá. Mirá. Acá está la tuerca para el tornillo. Qué buena onda. Ahora tengo un tornillo y una tuerca. Boludo. Mirá como gira. Mirá como gira. Gira, gira. Y el boludo lo mira. Fagina damantino. Otra cosa. Otro chiste que no entiendo. Ah. Eh. Guarda que voy a eruptar hace 20 segundos, gente. En fin. ¿Qué hay acá? Tenemos un... Una mierda. No sé. Disco místico. Un coso de reloj. ¿Es el chiste de este... De esta caverna? Que son todas las partes para construir un reloj? O algo por el estilo. ¿Eh? Eso estamos tratando de restaurar un reloj. Somos los restauradores de reloj. Sí. Una palabra de... Como 4 o 5 sílabas. Es mucho para mí, viste. Es mucho. A ver. Restaur... No sé si es diptongo o no. No sé esas cosas. Uh. La concha de tu remin madre. Uh. Boludo. A ver. Sumemos. No hay un lugar para donde yo pueda salir. Que no me cague la verga. Espera. ¿Sabes qué es lo peor? Que si yo le tiro algo a esta araña... Esa araña se me va a ir al coño. Ve. No te podés caer. ¿Vos te podrás caer? ¿Vos te podrás caer? No te caíste. Bueno. No confío en esa araña. No confío en nada de lo que está en este coso. Ok. La araña tiene un tesoro. La felicito por eso. Por dicha tarea. No veo de qué color es. Es color roja. Vamos a esperar que esos tres pingüinos rompan eso. Ahí está. Gracias por romper eso. Mirá. Ve. Y ahí se manda el mongo este. No macho, no. No, no, no. Ahí está. Vamos a agarrar los pingüinos rojos. Necesito un lugar seguro. En donde estar. Ahí está. Listo. A ver si lo pueden hacer así. Ahí está. Bien, bien. Maten, 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 maten. Maten, maten a la araña. Maten a la araña. Maten a la araña. Y traten de no matarse ustedes en el intento. La araña no está interesada un carajo en morir. La araña le chupa tres huevos todos. Va a explotar la araña. La araña explotó. No importa. Está bien. Tranquilos. Tranquilos. Estamos tranquilos. Estamos tranquilos. Estoy hablando de mí. Estoy tranquilo. Creo que sí. En fin. Nos vamos a llevar la araña. La araña no la tendríamos que llevar. Porque así después las arañas se entretienen. Llevando los cuerpos de sus hermanas. Y eso es una técnica de distracción de la reputísima madre que me remit parió. Eso, mirá. El otro día vino Obama. El otro día vino Obama y me dijo. Mirá, estoy teniendo un problema con las arañas que me están cagando todos los tornillos. Y yo le dije. Macho, vos lo que tenés que hacer. Yo le hablo así a Obama. Porque aparte Obama habla español. Pero, ¿qué pasa? No quiere hablar en español porque dice que es muy mexicano. Entonces, yo le dije. Mirá, banana. Digo, Obama. Vos lo que tenés que hacer es agarrar y matar una araña. Entonces, una vez que maté la araña va a venir otra araña. Otra araña hincha pija. Y se va a llevar el cuerpo de la otra araña. Como por ejemplo esta puta. Que tendría que ir para allá. No, el huevo no. La puta madre que te remit llegó a parió. Ahí está. Anda, anda a joder con la otra araña. O suicidate. No sé, como quiera. Manejalo. Yo te estoy ofreciendo gentilmente una araña para que vos fuera. Pero si vos querés. Vení. Para, para, macho. Para, para, para. Vení. Tirá la bomba. Tirá. Tirá la bomba. Dale. Ahí está. Bien. Alguien tiene que morir ahí. No me va a decir que no. Mirá la cantidad de bomba que hay. Algo tiene que morir. Ok. No murió nada. Ustedes entienden que yo tengo que agarrar y traer los pingüinos hasta acá. No es cierto. Como poronga. ¿Me puedo explicar como mierda voy a hacer para? Oh, me explota la bomba. Como mierda voy a hacer yo para traer los pingüinos en el medio de ese pandemonio. Encima. Yo que agarré y sacrifiqué un montón de amarillo. Ahora tengo más o menos tres, creo, en total. A ver. Dame los pingüinos amarillos. Dame los pingüinos amarillos. Ah, ahí está. Los pingüinos amarillos. Ya tenemos los pingüinos amarillos. Estaría bueno de todas formas deshacerme de la araña que empecé a pegarle y después me arrepentí. Sabí que tuve un ataque de conciencia. Vení, 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 vení. Vení, tip. ¿Por qué no tiraste una bomba a la araña? Hablando de todo un poco. Boludazo. Ahí está. Sí. Tomá. Vamos, la academia. Ok. ¿Cómo mierda hago? ¿Cómo mierda hago? Esperá. Si yo doy vuelta un coso de esto. Si yo doy vuelta un coso de esto, dije. Si yo doy vuelta un coso de eso, por lo visto no nos vamos a enterar. ¿Qué mierda va a pasar? A ver. Si yo doy vuelta un coso de eso. No, 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 no. Te pasaste tres pueblos, macho. Yo lo que quería era dar vuelta un coso de eso. Y después, si un vago tira una bomba. Ustedes entienden lo que yo estoy pensando, ¿no? Para, 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 para. Uh, para, 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 para. ¿Alguien va a morir? Sí. Ok, bueno. Tiempo de que mueran los tirabomba. ¿No les parece? Ahí está, ve. Pero eso es lo que yo quería probar. Porque si vos da vuelta uno. Y después. Alguien tira una bomba. Que ahora no hay nadie cerca para tirar una bomba. Vengan todos. Si vos tiras una bomba. Y después. No, si vos da vuelta un coso. Y después alguien le tira una bomba. El bicho muere. Eso era lo que estaba intentando decir. Sin mucho. Sin mucho aval. Porque yo soy un pelotudo atómico. Pero en fin. ¿Cuál es tu función en la vida? Explíquenme cuál es la función de estos bichos en la vida. Agarrar, venir, tirar una bomba. ¿Eh? Vomitar una bomba. Tirar la bomba. Explícame. Porque tiene que haber una razón para la creación de estos bichos. Si lo volteo ahí. Iba a decir que se iba a suicidar. Pero no. No se suicidó. Ok. Bueno. Bueno. Estoy teniendo problemita con la cámara. ¿Eh? Que la cámara no estaría cooperando. Este bicho acaba de invocar. Vamos a decirle invocar para no decirle vomitar otra bomba. ¿Cómo mierda hago? ¿Ustedes quieren que yo pause la grabación? Porque en algún momento le voy a ganar por cansancio a esto. Pero ¿quieren que pause la grabación? Será mejor si yo pauso la grabación. Y... No sé. Yo que a ustedes lo pongo en avance rápido. Porque esto... Esto va a tardar un poquito. Esto va a tardar un poquito. Y yo después lo voy a tener que renderizar. Yo lo voy a tener que editar. Renderizar. Mientras tanto me voy a tener que coger a tu vieja. Para no perder la costumbre. ¿Viste? O sea. ¿Qué va a pasar primero? Yo le voy a ganar por cansancio. O estos forros me van a matar todos los pingüinos amarillos. Hagan sus apuestas. Hagan sus apuestas. ¿Qué mierda va a pasar primero? Yo voy a perder la paciencia. Estos bichos me van a ganar por cansancio. Yo le voy a ganar por cansancio a los bichos. Ve. Ya tengo ocho. ¿Qué pasó con el último? Ve. Ya tengo un pingüino amarillo menos. ¿Cómo pasó eso? No tengo ni idea. Pero me gustaría que vos dejaras de tirar bomba. ¿Viste? Ahí está. Me gustaría que estos ocho pingüinos también maten ese. Pero no va a pasar. Así que. Ahí escuché que murió otro. Y no fue un amarillo. ¿Cómo mierda pasó eso? Ahí escuché que murió otro. ¿Qué le habrá alcanzado una bomba? Volimar. Ocupate del grupo. Ocupate del grupito. Ahí boludo. Ocupate de tenerlos alejados y eso. Ahí está. No me vomité más bomba. No me vomité más bomba. No. No se lleve. No. Macho. No. No. Voy a entender que no. No se lleven más porquería. Bueno. Cuéntense algo queridos amigos. Queridos suscriptores. O no suscriptores. Cuéntense algo en los comentarios. Díganme algo lindo. Algo divertido que les haya pasado. No sé. Cuéntenme si hoy. No sé. Hoy se acogieron a su perro. Alguna boludo. ¿Qué les pareció el primer beso de Ash? ¿Vieron el primer beso de Ash? Se fue con una minita por lo visto. Yo pensé que era puto. Pero bueno. No sé. Qué sé yo. Se ve que no. Porque o sea. Para no darle a Misty. Uno tiene que ser puto. ¿Entendés? Así que. Ahí. Ahí. Oh. No. No. Perdé más pingüinos. ¿O crees? Ok. Estoy empezando a pensar que yo tendría que haber traído más pingüinos amarillos. O tendría que haber sacrificado menos. Una de dos. Pero bueno. Como ya total no hay nadie. No hay nadie mirando esto. Yo la verdad que. Ah. Ni siquiera por el comentario. Zafa esto. Porque estamos hablando del primer beso de Ash. Y de las boludeces. Bueno. Bien. Ya por cansancio le vamos a ganar. Algún día. Algún día. Sacame. Sacame la mierda. Sacame la bosta esta. Ni siquiera eso. Ni siquiera eso podemos hacer. Ni siquiera eso. Sin que venga el otro. Tira bomba. Vení. 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 No. Ahí no te alcanzo flaco. Ahí no te alcanzo. Vení. 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 Mirá ve. Ahí le va a ir a tirar la bomba. A los pelotudos estos. Que están llevando la mierdita. ¿Entendés por qué? Porque es un pelotudo. Hijo de remil. Puta. Forro. Sorongo. Porongo. Pedorrongo. Vení pa' este lado. Ahora sí vení pa' este lado. Ahora sí vení pa' este lado. Remil. Concha de tu madre. Ya invocó una bomba. ¿Dónde está la bomba? Se le cayó la bomba. Boludo. Se le cayó la bomba. Ahí está. Bueno. Si vos no trataras de levantar eso solo. Sería muy. Sería muy bueno. Sería muy bueno. Porque me parece que 8 es el número mágico. O no. Por lo visto no. Matamelo de una B. Matamelo de una B. Porque me estoy empezando a hinchar huevo. Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena. Que la concha de tu tía. No me tirés ahí. No me tirés ahí. Que no sé dónde meterme si me tirás ahí la bomba. No me tirés ahí. Tampoco me tirés ahí la bomba. Porque no sé dónde meterme. ¿No ves que tengo toda esa bosta en el medio? Cada vez que la quiero llevar, vos agarrás y me cagás la vida y me venía a tirar una bomba. ¿Eh? Querido. Querido. Vos pensá que tu mamá estaría orgullosa de... Vos pensá que tu mamá vendría y diría... Oh, la verdad. Qué bien que tirás las bombas. Estoy tan orgullosa de vos. Pedazo de Sorete tira bomba. Vos pensá que realmente esto es lo que querés hacer toda tu vida. Querés ser un tipo tira bomba. ¿Eh? Querés ser un tira bomba. Ve, ya entiendo. Ya entiendo. Ve, yo qué dije. Que los pingüinos estaban trabajando con el Isis. ¿Eh? Y adiviná quién es el Isis. Este hijo de remil puta. Que está acá con las bombas. Ahí te agarro. Ahí te doy. Tomá. Tomá. Te la di. Ese pingüino va a morir. Tomá. Ja, ja, ja. Vamos, vamos, vamos. Mierda, vamos. Ok. Ahora, ¿yo puedo llegar a llevar esto? No. ¿Por qué? Porque tengo ocho pingüinos y necesito diez. Lo cual es un problema, ¿me entiendes? Porque... Porque la puta madre que me parió. Por eso es un problema. Bien, vamos a agarrar. Vamos, rápido. Rápido. Vení para acá. No me oís, mujer. Que te estoy llamando. No aguanto un minuto más. No aguanto un minuto más. No, macho, no. Mal idea, mal idea, mal idea. Ahí está. Bien. Bueno, nos acabamos de chorear el tesoro. Esos dos bichos se van a conectar y eso es un problema. Pero lo que vamos a hacer... No aguanto un minuto más. Esos dos bichos se van a conectar. Vamos a esperar que termine la conectada. O sea, la cogida conectada. No sé qué mierda están haciendo esos bichos. Pero cuando veamos que este bicho se pone medio loco... Vamos a esperar que el bicho se ponga loco. No se quiere poner loco. Bueno, nos vamos a llevar toda la bosta entonces. Mirá cuándo se va a poner loco. Obviamente, ¿no? Porque vos sos un cara de... Verga. Un cara de verga. En fin. En fin. No me di cuenta que tenía el pingüino blanco ese. La rebelde, concha de... Bueno, en fin. ¿Sabes qué? Adelantamos mucho el piso. Mucho más de lo que hubiéramos adelantado. Si no hubiéramos hecho eso. Así que yo lo considero como una victoria. Y cuando digo victoria. Yo estoy diciendo una mina que se llama Victoria. Y que está re buena. Así que para todas las victorias allá afuera. Las que están re buenas en realidad. Solamente las que están re buenas. Mando un saludo. Y les digo que me llamen. Porque... Porque bueno. Porque estoy solo. Porque estoy solo. Listo. Porque estoy solo. En fin. Nos vamos a zambullir. Al próximo piso. Con todos los pingüinos. Ahí. Y vamos a ir al último piso. Y después nos vamos a despedir. A menos que este sea la final. Cuyo momento. Si esto llega a ser la final. Cuyo caso. Quise decir. Quise decir. En cuyo caso. Yo no sé hablar. Yo no sé hablar. Hemos pasado como 20 minutos en un solo piso. Y la verdad. Yo calculo que la gente no está muy contenta. Debe estar aburrida. Debe estar... Oh, más bomba. Qué divertido. Y un cara de pija. Bien. Más bomba. Y un cara de pija. Bien. Ok. ¡Uy! Un catacuac. No, 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 no. No. Se acaba de suicidar. Ok. Bueno. A mí me parece muy, una decisión muy sabia la que acaba de tomar el señor. Dijo, no, yo no quiero los pingüinos. Yo no quiero una muerte por pingüino. Así que agarro y mejor me suicido. Tírala fuera de los límites. No seas forro, loco. Dale, tírala, tírala un lugar. La concha de la verga o algo. ¿Eh? Así no me tengo que andar preocupando para dónde mierda estás tirando las cosas. Vení. Vení pa' acá. Pero sin bomba vení pa' acá. No omites bombas. Porque eso es malo para tu salud y especial para la mía. ¿Por qué? Porque si me explota una bomba, ahí no, macho. Macho. Mirá, allá hay un catacuac. No se llaman catacuac, ¿eh? Pero yo les digo catacuac. Allá arriba hay un catacuac. Encima está arriba de una plataforma. Vos podés creer que sea tan cara de pronga. Mirá, y ya me empezó a tirar. Es un cara de pinchila. En fin. Ahí, tomá. Tomá, forro. Bueno, nos va a explotar la bomba. Pero primero lo vamos a cagar un poquito, palo. Está, vení. El coso bien para arriba. Ahí, tomá. Está, dale, 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 dale. Estoy un poco fuera de práctica, pero... Ahí, tomá. Dale, 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 dale. Dale masa, dale masa, dale masa. Dale masa, dale sioli, dale macre, dale con todo, dale con todo. No. Uy, cómo se fue ese pingüino. Cómo se fue ese pingüino. Se echó a dormir en el puto. Esperá. ¿Qué vamos a hacer con este? ¿Qué vamos a hacer con este coso? Ay, me puede explicar. Primero vamos a explotar esto. Después vamos a explotar esto. Segundo. ¿Qué hacemos con este bicho? Vamos a explotar esto. ¿Qué hacemos con este bicho? ¿Me puede explicar? Es el que tiene el tesoro encima. ¿Este me puede alcanzar? Sí. Sí, sí. La respuesta es 100% sí. Acá. Yo me pongo acá. ¿Vos llegás hasta acá? Mirame dónde estoy. ¿Vos llegás hasta acá? No. ¿Y así lo puedo cagar? ¿Lo puedo cagar así? Me parece que... No. 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 Acá. Vení. Ok. Pero si yo me fuera a poner... Vamos a necesitar pingüinos rápido. No. Si yo me pongo de este lado, lo mismo. ¿No? Ok. Este bicho y la recalcitante concha de su madre. ¿Cómo hacemos para matarlo? Eh. Si yo fuera inteligente, tendría que estar eligiendo primero... Bueno, gente. Toda esta parte me parece que la voy a cortar porque va a ser aburrida. Pero yo voy a hacer lo siguiente. Voy a tratar y voy a ver... Qué clase de pingüinos llegan hasta ahí arriba. Este, por ejemplo, llega. Y lo que es mejor... No le pasa nada. ¿What the fuck? Un solo Rolando está aniquilando completamente el catacuac este, el bicho este. Eh... Ok. Bueno. Mirá, yo... Uy, cagamos. Ok. Murió. Bien. Fue bueno mientras duró. Chuchu. Aprendimos muchas cosas. Aprendimos, por ejemplo, que tienen un ataque que no conocía. Eh... Segundo, aprendimos que este bicho es más puto de lo que pensaba. Vení, ataca una vez. Una vez te dije, eh. Una vez. Acá. Y ahora te tiro con todo. Y ahí te debería estunear. Tomá. ¡Tomá! Es solo lo que tenía que hacer desde un principio. Ahí está. Y si ustedes recordarán, estos bichos son tan putos... Que si no los llevas hasta la nave, ¡reviven! O sea, son forro en todo. Bueno. Ok, ahí está bien. Si ustedes le quieren bajar así, bájenlo así, eh. Pero si no los llevas hasta la nave, esos bichos reviven. Lo cual, ¿sabés qué? No estoy interesado en que este bicho reviva. Otro capacitor o lo que sea. Que es como mierda lo llaman. CPU indomable. En fin. Más vale que ese sea el último tesoro. Más vale que ese sea el último catacuac. Le decimos catacuac. Nosotros porque sí, viste. O sea, le decimos. Yo hablo como si hubiera amado a una persona acá. Pero no. No. El único homogólico que está acá jugando. Los pingüinos soy yo. Pero bueno. En fin. Vamos ahí. Vamos a florecer todos los pingüinos. ¿Eh? Ahí. Vamos a buscar donde no. Esperá. ¿Hay más huevo allá? ¿Qué onda? No. Dije. Después por eso muere. Ah. Bueno. Ok, eh. Gracias. Yo le agradezco mucho el hecho de poner ahí un tesoro. ¿Eh? Yo la verdad estoy muy agradecido. También estoy agradecido por la cantidad de bombas que no paran de explotar. Esta también, por favor. Ahí está. Bien. Ahí está. Todas las bombas. Todas las bombas, por favor. Voy a ser un poco atrevido acá. Y voy a decir que fueron demasiadas bombas. Demasiadas. Hace una semana que son demasiadas bombas. Me voy a atrever a decirlo. Voy a decir que se fueron un poco... ¿Cuál carajo con las bombas? ¿Eh? Pero bueno. No importa. Se ve que los diseñadores del juego pensaron que esa era una buena idea. Vamos a poner un millón de bombas. Bien. Dijeron. Si yo agarro esto, ¿va a caer algo? No. Bueno. Porque qué es obvio. Que cuando vos vayas con lo pingüino, te va a caer un... Me acabo de tirar un pedo. Espero no les moleste a ustedes que yo me haya tirado un pedo. Sobre todo porque soy un gordo. ¿No? Un gordo que se tiró un pedo en la cara de un solo pingüino. O sea. Mirá. Ve lo que te digo. Ve lo que te digo. ¿Eh? Ve lo que te digo. Ahí hay alguien pegándole encima. No. No, macho. No. No se hace eso. Soy un gordo que se tiró un pedo en la cara de un solo pingüino. Así que evidentemente yo tenía una especie de vendetta contra el pingüino ese. ¿Eh? Y dijimos me voy a cagar. Me voy a cagar. Me cagué en la cara del pingüino. Directamente me cagué. No es que me tire un pedo. Porque imaginate lo que es este gordo. Si este gordo se tira un pedo. Se caga encima. ¿Me entendés? Es un gordo. Obviamente. Se caga encima. Entonces ¿qué hice yo? Me cagué en la cara de un pingüino. ¿Cómo llego hasta ahí? Tengo que tirar los pingüinos. Tengo que tirar los pingüinos. Ahí. Después no sé si los recupero. Ahí está. Sí. Sí. Hay que tirar los pingüinos. Ahí está. Listo. Tiramos los pingüinos. Tiramos los pingüinos. Ahí está. Tiramos una buena cantidad de pingüinos. Y me quedó clavado uno me parece. No. Ok. Y los pingüinos solo. Ahí está. Listo. Llévenselo con todo. Listo. Está. Ya vamos ahí con el presidente. Vamos a dejar esos pingüinos ahí. ¿Dónde mierda está la del otro lado? Ok. Vamos para el otro lado. Vamos con el presi. Vamos con el gordo que se cagó en la cara de un pingüino. Ahí está. Ah, yo tenía que romper esto a ver si había alguna pota. Si hay una pota, no lo hay. Pero si había, no iba a llamar al presidente. Porque estaba en la loma del ojete. Ya por una pota. Total. Acabo de desperdiciar una pota. Cagándome en la cara de un pingüino blanco. Directamente fui y me cagué. Diarrea. Toda la jeta del pingüino blanco. Vamos a seguir bajando. Vamos a seguir bajando. Y gente, yo les quiero decir. Por favor, sean buenitos. No se olviden de suscribirse. No se olviden de las bellas anotaciones que hay al final. No se olviden de compartir. No se olviden de poner me gusta. No se olviden de comentarme alguna cosa copada. Tenemos otro piso de Nirvana acá. Mirá. Ahí están las flores violetas. Lo que hablé en otro piso entonces fue pura boludez. Ok, bien. No se olviden entonces de... De todas esas cosas lindas que yo les dije. Pero lo más importante. No se olviden de tirarse un pedo. Hasta luego, gente. Como hizo el presidente que se cagó en la cara de un pingüino blanco. Mirá ese pingüino. Mirá el miedo que le tiene. En fin. Hasta luego, gente. Adiós. Adiós. CC por Antarctica Films Argentina